Presentamos el kit solar fotovoltaico residencial, capaz de suministrar una media de 22.400 vatios hora día, con una potencia instantánea máxima de 5.000 vatios, trabajando con baterías a 48 voltios. Un sistema compuesto por 14 paneles solares de 320 vatios, un inversor cargador Victron MultiPlus de 5.000 vatios a 48 voltios, un regulador de carga MPPT Outback de 80 amperios y 24 vasos estacionarios de la marca alemana BAE, de 695 amperios hora a 2 voltios. Junto con el kit recibirá también dos estructuras sobre suelo, así como el cableado necesario para su instalación. Los 24 vasos estacionarios OPZS de la marca alemana BAE son de 695 amperios hora y 2 voltios, ofreciendo al sistema un total de 48 voltios de tensión. Unas baterías que deberá conectar en serie, mediante los puentes de conexión incluidos para la unión de todas ellas. Para realizar el mantenimiento de sus baterías BAE, miren los niveles de máximo y mínimo indicados, asegurándonos que el ácido interno se encuentra entre ambas marcas. Podrá rellenarlo retirando el tapón situado en la parte superior de cada vaso. Unas baterías que gracias a su diseño transparente, permiten ver su composición interna y resultan idóneas para sistemas solares, gracias a su larga vida útil e inmejorable rendimiento. El inversor de este kit es el modelo MultiPlus de la prestigiosa marca Victron, que con 5000 vatios a 48 voltios ofrece unas prestaciones elevadas al sistema. Un inversor de onda pura que destaca por su bobinado interno de cobre, de ahí su elevado peso. Observará las funciones de cargador e inversor que mediante la señal lumínica va indicando sus diferentes opciones de configuración. En esta ocasión, este inversor tiene la opción de conectar varios cables a baterías, por si no dispone de cableado de la sección adecuada. Además, cuenta con dos salidas de alterna, pudiendo usar la salida convencional para vivienda y la segunda configurarla únicamente cuando hay un generador conectado a la entrada y así hace transferencia sin utilizar energía de baterías. El último conector es la conexión de generador o red externa de corriente. El inversor MultiPlus de Victron no incluye regulador, por lo que añadimos un regulador de carga adicional al sistema para poder cargar las baterías con paneles solares. La mejor elección, sin duda, para este kit es el regulador MPPT Outback de 80 amperios, al que podremos conectarle hasta un máximo de 5000 vatios en paneles, en función del voltaje de nuestras baterías, siendo compatible con todos los amperios de baterías. En función de la cantidad de las mismas, podrá soportar más o menos paneles. Va conectado directamente a paneles solares y a baterías y, gracias a su pantalla, podrá ver las diferentes opciones de configuración que ofrece, siendo un dispositivo totalmente independiente del inversor. Una vez dispuestas todas sus baterías, realice la conexión de las mismas en el inversor y regulador y, posteriormente, sobre el borne de las baterías. Como observa, los bornes libres de sus BAE son los que llevará el inversor y regulador, respetando siempre las secciones mínimas de cable. Este kit incluye 14 paneles solares policristalinos amerisolar. En caso de querer ampliar con más paneles, puede añadir otro regulador sin ninguna restricción. Estos paneles son de 320 vatios y 24 voltios, compuestos por 72 células policristalinas de elevado rendimiento. Deberá conectarlos en serie paralelo al regulador, para que tengan la tensión de entrada suficiente y así cargar las baterías. Para la conexión de sus paneles, use los conectores Weidmuller, que recibirá con su kit y, además, el repartidor de dos polos, para juntarlos de un modo sencillo. Recibirá también una caja estanca, para que lo pueda ubicar en su interior. Por último, se conectan los paneles en las entradas del regulador de carga e inversor. Si tiene alguna duda al respecto, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nos encontrará de lunes a viernes de 8 a 7 ininterrumpidamente. El kit incluye también dos estructuras, las cuales recibirá con su manual de instrucciones para su correcta instalación. Con este sistema, podrá alimentar consumos propios de vivienda habitual o permanente, gracias a sus baterías alemanas BAE de elevada capacidad y, además, tiene gran capacidad de potencia disponible y captación de energía. Si adquiere el kit, puede instalarlo usted mismo, pero le recomendamos que haga uso de toda la información ofrecida y de los vídeos que encontrará en nuestro canal de YouTube. Pero si lo prefiere, en Autosolar, contamos con un equipo interno de instaladores que se desplazarán hasta su domicilio para la instalación de sus productos. Recuerde que podemos hacerle un kit y un presupuesto a su medida. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de ingenieros. Le atenderán de manera personalizada.